Por el toque del mediodía, nominado en los premios Soberano, sin duda una gran sorpresa y grata sorpresa que causó. Bueno, ¿qué te digo? Esta nominación, como desde que nos enteramos, la hemos hecho no de nosotros, sino de toda la ciudad de San Francisco de Macorís, nuestro municipio, la provincia, porque aunque hemos estado privilegiados con ser el primer espacio televisivo en la historia de los premios Soberanos en estar nominados, esta nominación abre muchas puertas. Es como me dicen muchos colegas que me han llamado a Croarte, poner los ojos no solamente en dos provincias o en dos ciudades, que era Santo Domingo y Santiago, sino también ahora la pone en la provincia de Duarte y yo sé que ahora también la va a poner en además provincia de la República Dominicana. O sea que esta nominación la acogemos con humildad y desde ya nos sentimos ganadores no por nosotros, sino porque te he citado que ya abre puertas a otros espacios televisivos que tienen calidad y nivel para estar nominados en los premios Soberanos. Precisamente era un anhelo de la televisión Franco Macorís, estar a ese nivel, llegar a un premio Soberano que se ha tomado en cuenta. Entonces, ¿cuál habría sido el éxito, o sea, los elementos que tomó a Croarte para nominar al programa del Toque del Mediodía? Bueno, ya hablando de los tributos del programa, recuerda que este espacio tiene ya unos 20 años ininterrumpidos en el aire. Tiene una producción no solamente local, sino nacional e internacional. Nuestro espacio ha estado en los principales eventos a nivel nacional e internacional con un grupo de profesionales que han hecho vida a lo largo de estos 20 años, periodistas, comunicadores de larga data y con experiencia. Y creo que esto lo tomaron en cuenta a la hora de incluirnos como programa regional. Y recordar que, precisamente hablando de la trayectoria, este programa inició como programa en la noche, como el toque de queda. Ha sido un largo recorrido que ha tenido usted y el equipo que lo ha acompañado en estos 20 años. Sí, la primera etapa, que duró unos 17, 18 años, fue un programa de corte de entretenimiento, el toque de queda, que se transmitía de 10.30 a 12 de la noche. Ya luego, antes de la pandemia, hicimos el crossover a un programa, ya una revista más completa, pero incluyéndole la parte social, política y económica. Entonces, allí que hacemos el crossover al toque del mediodía, por el tema del horario, que ahora es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Retornando a una parte que mencionó hace poco, ¿verdad? Sobre que usted fue, que este programa es de los primeros ya que estará en los premios y que esto abre puertas a que Acroarte tome en consideración a la televisión regional más allá de Santo Domingo y Santiago. Sin duda, es un gran paso que da la televisión local, la televisión franco-macorizana. ¿Usted cree que ya tendrán en el futuro más presencia y que los programas de San Francisco y de Macorís tendrán ese espacio más amplio como lo tienen Santiago y Santo Domingo? Sí, claro, claro, porque se está abriendo una puerta y una ventana. ¿Qué es lo que tienen que hacer los colegas? Bueno, la consistencia. Este proyecto tiene ya más de 20 años y ahora es que ha sido tomado en cuenta una premiación a nivel de Acroarte y de los premios soberanos. La consistencia y la permanencia. Recuerda que se evalúa, ello evalúa un año, entonces tú tienes que tener el programa, una producción que ello entienda que tiene el nivel y la calidad para estar nominados a los premios. Recuerda que son mínimos. Por ejemplo, la categoría de nosotros son cinco programas de todo lo que es el renglón donde estamos incluidos. Entonces hay que trabajar fuertemente, no desmayar el respeto al público, cada día salir como si fuera el primer programa, cada día inyectarle lo que es la tecnología, la calidad, la preparación, los talentos. Y yo creo que esa fórmula poco a poco da su fruto para Muestra un Botón. Ya un programa provincial fuera de Santiago y la capital está dentro de las nominaciones y yo sé que van a seguir otros espacios. Y una pregunta ya off the record, ¿veríamos en un futuro a Roberto Nénez como nominado en los premios como presentador? Bueno, yo no descarto nada, aunque se oye como un cliché, uno no trabaja para premios, en lo personal, los premios a mí nunca me han motivado, lo que me motiva es el público, el cariño, el respeto y los patrocinadores que entienden que colocar sus marcas en espacios como este y utilizar, por ejemplo, hemos sido figura en el trayecto de nuestra carrera comunicacional de muchas marcas, pues el mejor premio. Pero no descarto, para mí fue una sorpresa el domingo pasado cuando comenzaron a llamarme, bueno, de hecho Genesis Méndez fue la primera persona que me escribió para felicitarme. Yo dije, ¿y por qué me felicita? Entonces me mandó el link de la nominación y ahí nos enteramos que estábamos en el renglón y nominados a los premios soberanos. ¿Es el primer intento este año de que el programa sea tomado en cuenta en los premios soberanos? ¿Ya había hecho otros intentos para llegar a Santo Domingo a los premios soberanos? Bueno, mira, de hecho, hace muchos años, Félix Vinicio Lora, pasado presidente de los premios soberanos, primera vez que un presidente de Acrobate sale de Santo Domingo y visita un programa local, lo tuvimos hace muchos años y ahí hablamos y se hablaba de participar como programa, pero en lo personal, en los últimos años he tenido mucho proyecto enfocado a los Estados Unidos, no me he enfocado a estar participando en premios. Sí, como programa, tenemos prácticamente 18 años cubriendo los premios soberanos. Bueno, empezamos desde que eran los premios Casandra, fuimos el primer programa a nivel local que hicimos transmisión en vivo de los premios en ese entonces Casandra, hoy soberano, y la cobertura, pero nunca, bueno, nunca tuvimos ese ímpetu de participar, pero llegó y yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y ahora fue el momento de participar. Ojalá que esta estatua pueda llegar a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, que sería, verdad, el ponerle la tapa al pomo, pero como programa, abriendo las puertas, ya estamos haciendo historia, ya para eso, para nosotros es ganar la provincia de Duarte, es ganar nuestro espacio de toque del mediodía, con simplemente estar nominado, ser la primera vez que tomen en cuenta un programa local. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.